Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Gozémonos, alegrémonos porque este es el día que Dios hizo para nosotros Para podernos demostrar cuánto nos ama, para podernos demostrar que está con nosotros Y mientras nosotros podamos disfrutar de este tiempo, gozarnos, ¿verdad? En medio de cualquier circunstancia que estemos pasando Entonces todo va a ser mucho más fácil Porque cuando confiamos en Él y nos gozamos en Él También nos llenamos de fortaleza y fe Esa fortaleza y esa fe necesaria para poder vivir la vida como Dios quiere que nosotros la vivamos Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Hoy le traigo un mensaje muy hermoso Unas palabras hermosas que encontramos en una de las cartas escritas por el apóstol Pablo a los romanos Vamos a leer carta a los romanos capítulo 12, versículo 12 Pero quiero leer la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Miren lo que escribe el apóstol Pablo a los romanos Unas palabras que de verdad le digo Que si nosotros permitimos que esas palabras sean vivas en nuestra vida Entonces nosotros vamos a ser más que vencedores Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12 Dice Alégrense, dice el apóstol Pablo, por la esperanza segura que tenemos Oiga, alégrense por la esperanza segura que tenemos Luego dice el apóstol Pablo Tengan paciencia, ¿en qué? En las dificultades Y sigan orando Miren que consejo más hermoso La que el apóstol Pablo nos regala En primer lugar nos dice Alégrense por la esperanza segura que tenemos ¿Cuál es nuestra esperanza? Ya se lo he dicho en muchas ocasiones yo Miren, mientras nosotros tengamos vida Tenemos esperanza Y mientras haya esperanza en nuestra vida Podemos ver la mano poderosa de Dios Cuando nosotros tenemos esperanza Podemos ver aquellos resultados que anhelamos ¿Qué es tener esperanza? Podría decir usted Confiar Confiar en que el Señor En el que el Señor tiene todo bajo control Yo no sé qué dificultad hoy usted esté enfrentando Pero ¿Sabe quién tiene el control de esa dificultad? El Señor No sé qué enfermedad hoy pueda estar pasando Pero ¿Sabe quién tiene el control de esa enfermedad? El Señor No sé qué problema familiar pueda usted hoy estar enfrentando Pero Dios tiene el control de todo Por eso el apóstol Pablo dice Alégrense por la esperanza segura que tenemos ¿Quién es nuestra esperanza? Nuestro Señor ¿Y por qué vamos a estar tristes Si tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado? ¿Y por qué no vamos a preocupar Si tenemos a alguien Que nunca ha perdido una sola batalla De nuestro lado? Alegrémonos de tener a un Padre Como el que tenemos Alegrémonos de saber Que si confiamos en Él No seremos avergonzados ¿Qué es lo que le preocupa hoy a usted? ¿Qué es lo que le aflige al extremo? ¿Por qué no cambiamos el lamento En llanto, en alegría, en gozo? ¿Por qué en lugar de entristecernos No nos alegramos al saber que tenemos a un Dios Que todo lo puede? A un Dios que siempre está dispuesto a ayudar a los suyos A un Dios que de generación en generación Ha venido demostrando Como nunca deja solo a los suyos Ese es nuestro Dios El apóstol Pablo dice Alégrense por la esperanza segura Segura que tenemos Luego dice Tengan paciencia en las dificultades Oiga Tengan paciencia en las dificultades Y algo que a nosotros nos cuesta mucho es la paciencia ¿No? Nosotros nos desesperamos rápidamente Sobre todo en las dificultades Cuando las dificultades aparecen Nosotros quisiéramos que se resolvieran ya En un santiamén rapidísimo Lo más rápido posible instantáneamente Pero hay dificultades que no se pueden solucionar instantáneamente Que llevan un proceso Y ese proceso nosotros nos tenemos que someter a ese proceso Siempre confiando en la esperanza que tenemos en el Señor Por eso el apóstol Pablo decía Tengan paciencia en las dificultades ¿Sabe por qué está diciendo que tengan paciencia? Porque Dios siempre actúa No se desespere ¿Sabe usted que a veces Dios ha estado a punto de actuar Cuando usted se desesperó Y tomó una mala decisión Que lejos de solucionar el problema Lo engrandeció cuando Dios estaba a punto ya De dar una respuesta ¿Y todo por qué? Porque fuimos impacientes Yo quiero motivarlo este día A que podamos ser pacientes en las dificultades A que no se desespere Porque habrá momentos en donde la dificultad va a querer desesperarlo Donde la dificultad va a querer que usted tome decisiones precipitadas Que lejos de solucionar el problema Lo van a agrandar más En esos momentos en donde la dificultad está haciendo presión sobre su vida Y usted se quiere desesperar a tomar decisiones Que no debería de tomar Guarde paciencia Mire Trate la manera de donde no las hay De sacar esa paciencia necesaria Para no tomar decisiones precipitadas Y que vayan en contra de lo que Dios quiere El apóstol Pablo nos aconseja Tener paciencia en las dificultades Lo que usted en este momento está pasando Con paciencia Esperando en el Señor Teniendo esperanza en Él Usted va a obtener una respuesta Pero ¿Cuál es la clave aparte de tener paciencia? El apóstol Pablo lo dice en este versículo Sigan orando Oiga Nos motiva Nos aconseja que tengamos paciencia en las dificultades Pero también nos dice Y sigan orando Que no se le olvide nunca orar, ¿verdad? Que no se le olvide siempre interceder por aquellas peticiones que usted tiene Que si las dificultades están ahí Muy bien Lejos de desesperarse Lejos de afligirse Lejos de preocuparse al extremo En su lugar debemos de tener paciencia Y orar Cuando está hablando de orar Está hablando de mantener una comunión con Dios De mantener siempre ese contacto con nuestro Señor Porque muchas veces Debido a las dificultades que estamos enfrentando Nos olvidamos de orar Nos olvidamos de buscar de Dios Nos olvidamos de hablar con Él Estamos tan preocupados por lo que estamos viviendo Que nos alejamos del Señor Por eso hoy le quiero invitar A tener tres cosas, ¿verdad? Primero Alegrarse en la esperanza Que tenemos en Él Segundo A tener paciencia En las dificultades Y tercero A no cansarse de orar Siga orando Porque usted Cuando persiste en la oración Cuando sigue Cuando sigue orando Por aquello que anhela Que Dios haga Yo estoy seguro Que Dios Inclinará su oído A su oración Y le dará aquella respuesta Que usted está esperando Siempre y cuando Esa respuesta sea conforme a su voluntad Y esté bajo el tiempo perfecto Que Él tiene estipulado Para esa respuesta ¿Por qué no vamos este día Delante de la presencia del Señor Y le decimos Dios mío Ayúdanos Ayúdanos a tener La esperanza Alegrarnos Señor En la esperanza De que tú tienes todo bajo control Ayúdanos Señor A tener paciencia En medio de las dificultades Y sobre todo Ayúdanos A no dejar de orar A seguir orando A seguir intercediendo A seguir guerreando Porque nosotros No somos de los que nos cansamos Ni de los que nos Ni de los que retrocedemos Nosotros somos de los que avanzamos Junto a nuestro Señor Porque todo lo podemos con Él Que es nuestra fortaleza Oramos en esta hora Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Te doy gracias Por este tiempo hermoso Que nos regalas Y por la oportunidad Tan linda Que nos da Señor De leer tu palabra Gracias Señor Porque nos alegramos En la esperanza Que tenemos en ti Señor En esa confianza De que tú tienes Todo bajo control Ayúdanos Dios mío A no desesperarnos A tener paciencia En medio de las dificultades A que las dificultades Que estamos enfrentando Señor No nos roben la paz Que las dificultades Que estamos enfrentando Señor No nos afecten negativamente Sino que al contrario Aumenten nuestra fe Para creer Señor En lo que tú Vas a hacer Ayúdanos a tener paciencia Porque la necesitamos Tanto Señor Necesitamos esa paciencia Que nos motive A lejos Señor De tomar decisiones precipitadas A seguir orando A seguir clamando A seguir intercediendo Señor Sabiendo de que tú Has de escuchar Nuestra oración Ayúdanos a ser agradables Delante de ti Señor Ayúdanos a que cada día Podamos agradarte En todo lo que hacemos En lo que decimos En la forma como actuamos En todo mi Señor Que nuestra vida Sea una vida Que sea agradable Delante de ti También quiero orar Señor Por todas aquellas personas Que están viendo este video Que están escuchando este mensaje Para que tu presencia Los pueda alcanzar Para que haya en ellos Alegría Señor En esa esperanza De que tú Vas a hacer cosas maravillosas Que seas tú Dando paciencia A aquel que lo necesite Pero sobre todo Que seas tú Motivando a cada uno De los que están Escuchando este mensaje A seguir orando A no cansarse de orar A no cansarse De interceder Por aquellas cosas Que anhelamos Que tú puedas hacer Señor Gracias te doy En esta hora Gracias por escuchar Nuestra oración Todo te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Paciencia ¿Verdad? Paciencia Pero sobre todo Mantengámonos firmes En oración Sabiendo De que nuestro Dios Escucha Y también Él Responde Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!